Agáchate el sombrerito y por debajo mirame Agáchate el sombrerito y por debajo mirame Y con una miradita di lo que quieras hablarme Y con una miradita di lo que quieras hablarme Que me voy a morir y que me muero de amor Burria por las colombianas Que me voy a morir y que me muero de amor Que me muero de amor, burria por las colombianas Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena Pa' llegar a Bogotá y besar a mi morena Pa' llegar a Bogotá y besar a mi morena Que me voy a morir y que me muero de amor Burria por las colombianas Que me voy a morir y que me muero de amor Que me muero de amor, burria por las colombianas Aún conservo el pañuelito de Cenefa moradita Aún conservo el pañuelito de Cenefa moradita Aquel que tanto mordías cuando te ponías bravita Aquel que tanto mordías cuando te ponías bravita Que me voy a morir y que me muero de amor Que me muero de amor, burria por las colombianas Que me voy a morir y que me muero de amor Que me muero de amor, burria por las colombianas ¡Gracias!